Buenas tardes mi gente, un gusto volver a saludar aquí este domingo precioso cual Dios los ha bendecido, aquí me encuentro en San Salvador en English School hoy inició clases, la ganadora de la beca, entonces vine aquí para tener el gusto de conocerla y igualmente ustedes también poder conocerla. Quería hacer esto porque quería demostrar que esto se está llevando a cabo y no solo eran cuentos míos, ¿me entiendes? ¿Qué es? 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 No, entonces venimos. Tenemos tu estudiante, tu estudiante, tu estudiante, que ganó la beca en el estado. Ah, perfecto, perfecto, por eso venimos hoy para que podías tener el gusto de conocerla pero ahorita no, I'm not going to introduce her. Ok. Solo quiero entrar ahí, maybe call a little clip, so you can see. La puerta está abierta, solo lleno hoy porque estamos ayudándole a, pues como te habíamos dicho que los domingos estamos dando clases gratis a El Salvador, solo tenían que llamar y ponerse en la... Escribirse. Escribirse y ponerse en la lista para participar. O sea, ahorita... Oye, eso es algo muy interesante, mano, y me gustaría compartir eso ahorita. Entonces, eso es algo de que empezaste este domingo hoy. Sí, porque ya estaba en el plan, se llama Cool Sunday, son los Cool Sundays, son gratis. Cualquier persona en El Salvador que quiera aprender puede venir acá. Ya tenemos dos clases habilitadas, estamos habilitando la tercera clase, y los coaches, los que ya están enseñando inglés, lo están haciendo voluntariamente, solo, solo se hacen para ayudar. ¿Es un requisito para escribirse o solo simplemente que haga cupo? Que haga, que haga cupo, es lo más importante para nosotros. Que haga cupo, la edad en que sea que tenga, aquí ahorita tenemos un niño, ¿verdad? Él tiene como la edad de nueve años. Se puede hacer eso, pero si vamos a tener muchos niños, los vamos a separar, para que no estén con los adultos. Pero normalmente, les gusta que tengan quince años para que vengan a aprender inglés. Pero también hay meses que hay, hay niños que de trece años ya están algo maduros. O de trece para arriba, pero sí, si quieren escribirse, solo manden un WhatsApp, y vamos a tener, vamos a escribirse, vamos a escribir su nombre, y así ustedes pueden dar clases gratis de inglés los domingos, Cool Sundays. Este es básico, y aquí tenemos intermedio ahorita. or a. Hola. I'm of the factory, I want to go to the cafe. So number one is number two. I'm of the factory, I'm of the factory, I want to go to the cafe. Alright? Yes, number one. Cajenacabrica. Oh, number one, explain number two. Bro, the skin, and... Durale, Ramburi, Boas Drain, Café Provo, Gino Soy, Mundo Romero, Rosa, Rosa, Safrana, Durale. ¿Qué es lo que se llama? 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 market and in front of bus station ok good right now what we're going to practice is listening yes all right el audio ya está hecho si yo les digo alright no les voy a decir ni donde estoy ni a donde voy tienen que decir nada donde voy alright past the traffic light continue straight one block take a right and is in front of the bookshop next to the cafe ok you you are going to eat in a restaurant no it's in front of the bookshop underground station all right for the traffic line all right go straight one block take a right and it's in front of the bookshop next to the cafe got it so it's going to be the best if you want to be the best if you want to be the best so long as it's going to be the best if you want to be the best if you want to be all right all right so we have another trade hey go straight on then take the first left onto green street walk past the library and it's the building next to the library on the left next to the library at the left copy the answer don't say only copy the answer this recording was brought to you by the british council thank you very much for the british castle they have different all right guys let's see how many you have correct and put it down remember the most important is the practice so they can't even have a reference of the police police map of the time y después que los filmos viendo ok comunicaciones y yo iba siguiendo el dedo para que you can connect what you're listening and connect to what you see right so right now we're gonna send up y vamos a hacer una última práctica with the person that you have in front so let's stand up let's use hey right let's go yeah if you want move and try to go with a different person track client hey coffee i want to to hey i want to go to hey sorry about i 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 h i i i ¿Cómo? ¿Cómo? Yo estoy en el post office y quiero ir a la casa. ¿Cómo? Este es un amigo Roxana. Ella practicaba inglés. Pero también quiero que ustedes sepan que ¿Tiene un negocio que promueven? Tiene su... Es un rachito en playa. ¿En qué playa? En la playa de Camero. Oh, nice. Salinitas. La playa de Camero. No es Salinitas en sí. Se llama Las Balaneras. Oh, nice. Usted puede gozar de cuatro zonas. Lo que es mi propiedad. Lo que es enfrente, dos piscinas y baladillas para niños. Lo que es el club de playa y la zona de canchas. Ahí usted puede ir pasando Las I. Ah, sí. La veranera es un resort, ¿verdad? La veranera es un resort, sí. Yeah, nice. I never been there, but it looks nice from the outside. Sí, sí, exactamente. It looks nice. Even the sand is different over there. Question, Facebook. Facebook? Question, product out, Facebook. Yes, see you guys. The bathroom? I go. In este cuarto, en la esquina. Y el otro, aquí, en este. Muchas gracias. Have a good one, guys. ¿Por qué bronca? Hay un Facebook. Este es mi propiedad. See you guys. See you guys next Sunday. Bye bye. Very nice. Any questions? Any questions on Facebook, okay? 38.30. Ahorita lo bueno es que hay un plus ahorita que ahora estamos... Ahora puedes ir a un call center a ver la semana, estar ahí con los agentes. ¿Le escucha? Sí, en la que le preguntaba al coach, ¿cuánto se haría eso? Dos veces a la semana se puede. Pero también lo vamos a hacer como, ok, con misión. No solo, hey, voy a ir, no. Ok, ¿por qué vas a ir? Va a haber un por qué, ok? So, esos son los horarios que tenemos ahorita. Bye bye. Cualquier pregunta. Facebook, guys. Ahí los pueden abrir. Ya vamos a hacer una primera obligación. Oh, ok, alright. Thanks, thanks. Appreciate that. Have a good one, guys. A las 8 y 10, está Frank Ticas, ya aquí. Hay diferentes estilos. No, muchos cambian, pero cuando en mi clase, yo voy a tener mañana mi clase a las 9 y comenzar a las 9.50. A las 9.50 y también aquí me quiero. So, doy mi clase ya en la casa que siempre los tengo abiertos para como dos morales. Quienes de mañana y uno a las 8 y 10. Después vengo para acá y me quedo acá. Pero antes, ¿quieres venir antes? Alright, have a good one, bro. See ya. Bye bye. ¿Estás dejando tu hermano? Sí. Bye. Tiene hambre, tiene hambre. Bye bye. Yo, you know what I was going to say. They got a license here. I'm going to tell you right now. I'm going to tell you. They'll ask you in the date ticket show. Bueno mi gente, aquí nos encontramos en English School Como les dije, lo prometido Estoy cumpliendo con lo prometido Vine aquí para tener el gusto de conocer La ganadora de la beca Y no solo eso, para que ustedes también la conocieran Y vieran que esto no es mentira Hola, mucho gusto Hola, mucho gusto Mariel Marielo, medio María Me gusta cambiar a Mariel Ah, ok, ok Entonces mira, pero tú no fuiste que ganaste Ah, claro que sí No, sí, tú ganaste, pero Mi tía me ganó Ah, ok, ok, perfecto La verdad que ella fue la intermediaria para ganarme yo Ok, y ella se encuentra en Estados Unidos Sí, sí, sí Ah, ok, ok, perfecto, perfecto Sí, porque vi que me escribió un comentario así como Me dijo unas palabritas en inglés Y yo dije, bueno, si ella habla inglés, ¿por qué Quiere aprender o no sé? Sí, sí, pero ella quería la oportunidad para mí Le agradezco porque sí me la ganó y estoy muy contenta de hacerlo Perfecto ¿Tienes un poco de conocimiento de inglés o vas a aprender desde cero? No, desde cero Ah, ok No tengo nada de conocimiento de inglés, pero sí me gusta el idioma Entonces espero poderlo aprender Ok, perfecto ¿Están bonitos tus ojos? ¿Son contactos o qué? No, son naturales Ok, mira, hay una preguntita ¿Qué te parece hoy? Hoy es tu primer día, ¿verdad? Sí, está como un poquito enredado cuando uno empieza Pero la verdad es que sí Vamos a echarle ganas para aprender Que es lo importante Claro, claro, claro Entonces, ¿pero cómo te sientes? Así como dices, te sientes un poco enredada Pero eso es normal Sí, pero de ahí la clase está súper práctica fácil La verdad es que es de practicarla Ok, ok No tener miedo, no tener pena Creo que esa es la base de todo ¿Con qué propósito usted tiene de querer aprender el inglés? Ah, bueno, quiero trabajar en esto Dedicarme, la verdad, a trabajar en algo donde sea Que se ocupe el idioma Porque creo que es una gran oportunidad aquí en el país Ok, entonces para mejorar y para superarte Para superarme, claro sí, claro que sí Y sacar a mis hijos adelante Porque tengo dos bebés Ah, maravilloso Y otra pregunta ¿Tú eres de aquí, de San Salvador? No, soy de Son Sonate Ah, guau Soy fuera de la capital, sí Entonces estás viajando desde allá Estoy viajando, sí Ah, guau, interesante, interesante Bueno, mira, ya no te voy a tomar más de tu tiempo Porque yo sé que acabas de terminar la clase Y me imagino que ahorita vas de viajar para allá Para San Sonate o no Sí, voy de regreso Entonces, sí, ya no te quiero entretener más Pero me da un gran gusto haberte conocido Y muchas gracias por permitirme compartir esto No solo conmigo, pero con la gente Para que pudieran ver que estamos llevando esto a cabo Y te deseo lo mejor Yo sé que vas a triunfiar en esto Porque definitivamente tienes la voluntad Y el deseo de querer hacerlo Y entonces te deseo lo mejor Sí, ya saben, yo estoy muy agradecida contigo Con todos los que están detrás de esta oportunidad Que la verdad que Les agradezco Es oportunidad que casi nadie da En este país, ¿verdad? Muchas gracias No, definitivamente Entonces ahí tratamos a la orden Y esto es algo de que queremos compartir nuestras bendiciones Dios los bendiza a todos, no solo a mí, inmensamente Entonces por eso lo hago Porque yo quiero que mi gente supere para que mi país supere Entonces definitivamente muchas gracias por tu tiempo Mariel 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 Pero está bonito ese nombre Ese nombre no es común No es común No es común No es común Está bueno No es común